El libro de Urrizola, Consejo de Guerra, supone un complemento a todo el trabajo anterior que habíamos hecho, del de Altafaila, del de Chalaparta y otras editoriales, al tema de la memoria histórica. Sobre todo es el complemento al libro Navarra 1936. A raíz de la ley de memoria histórica, lo poco que se pudo avanzar fue la posibilidad de acceder a archivos militares que hasta este momento han estado cerrados. Hacía falta la existencia de gente como Ricardo Urrizola, una persona que es capaz de pegarse varios años, como se ha pegado en el archivo del Ferrol, en Barcelona, en los archivos militares de Navarra, y ha sacado la parte oscura de la represión, que es precisamente la parte oficial. Bueno, hacer un libro con los expedientes de aquí, aportar la documentación que hay, porque nadie había entrado en este archivo a ver toda la documentación desde el 36 al 40, y yo creo que es una aportación bastante importante. Bueno, es una pieza, yo creo que es una pieza bastante elocuente de lo que pasó. Es un retrato perfecto de cómo se vivía o cómo nos hicieron vivir el estamento militar, que eran los que tenían el poder en esos años, en la guerra, que tenían todo controlado y todos los aspectos de la vida estaban controlados, desde lo más básico hasta lo más crudo, hasta los delitos más... pero no se les escapa con detalle. Aparecen miles de personas, aparece la represión en toda su crueldad, hay un montón de documentación riquísima de cómo era esa sociedad oficial que estaba ganando la guerra. ¡Suscríbete al canal!